Ya no hay nada pa' saciar su sed Y ahora trajo tanto pa' comer Si que va a tentarnos otra vez Un calor, tan tentador Pecador, quemándonos De pieza a cabeza, mi amor Volcando cerveza, mi amor De pieza a cabeza, mi amor Quemando la pieza, mi amor Un calor, tan tentador Pecador, quemándonos De pieza a cabeza, mi amor Volcando cerveza, mi amor De pieza a cabeza, mi amor Quemando la pieza, mi amor ¿Quién yo soy? ¿Quién sos vos? Cuando acabe el calor Joder mi colchón Juego en la habitación Vuelo para dos Lugar para el fin Quemarnos para el fin Volver a darnos Ahora no tengo tiempo para perder acá Mi opción está tan rica Que la quiero ya Cada vez que la comparto No la pueden dejar Ya me paso con todas las del lugar Un calor, tan tentador Pecador, quemándonos De pieza a cabeza, mi amor Volcando cerveza, mi amor De pieza a cabeza, mi amor Quemando la pieza, mi amor Un calor, tan tentador Pecador, quemándonos De pieza a cabeza, mi amor Volcando cerveza, mi amor De pieza a cabeza, mi amor Quemando la pieza, mi amor ¡Mmm, qué calor! ¡Mmm, qué calor! ¡Mmm, qué calor! Las ganas se hacen agua Estamos socándonos ¡Mmm, qué calor! ¡Mmm, qué calor! ¡Qué calor! H-I-E-L-O Estamos derritiéndonos Solo nos separa No las estamos mojándonos Subió tanta temperatura Que del mar sale vapor Sacamos juntos de las manos Mientras nos secamos el sol Hagámoslo arriba de las toallas Mientras dice Que, que calor Que calor Que calor Que calor Estamos matándolo Besándonos Besándonos Hielo en medio Mi píldorón Ella brilla como brillo yo Oh, que calor Que calor Que calor Estamos matando el calor Besándonos Besándonos Un hielo en medio Besando mi píldorón Ella brilla como brillo yo Oh, un calor Un calor tan tentador Pecador Que me andamos De pieza a cabeza mi amor Volcando cerveza mi amor De pieza a cabeza mi amor Quemando la pieza mi amor Un calor tan tentador Pecador Que me andamos De pieza a cabeza mi amor Volcando cerveza mi amor De pieza a cabeza mi amor Quemando la pieza mi amor Quien yo soy